Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a este nuevo estreno de Pablito Chile con Pailita Corarroto. Vamos a ver qué tal está. A ver, a ver, está saliendo como que agüita ahí de fondo. Estaban como unas fotos tiradas en el piso así. Se ve el drama, se ve el drama con esas escenas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El sonido me gusta, ya, ya de una, ya. Está bien, y me acuerdo de las últimas canciones del Pablito que también es ese flowcito. No rompo corazones, pero es ese flow. Nada me asusta, me disgusta verte con otro. No se hace injusta con nosotros. Mamuta yo que quería romperte el toto. Pero recién cambio me deja el coro roto. Está mal. Nada. Es lo que se hace del coro. Ese va a ser del coro, entonces. Las terminaciones muy buenas. El coro roto. Ya, ya, ya. Ahí está. Así es el coro. Me ganó con ese coro. Me ganó. Está el coro hecho. Listo. Ahora, más versitos del Pablito o entra Pailita. Es que esa imagen del pastel, me encantó. Es como que mucha soledad, digamos. Es como que el coro ha roto, literal. Referencias, referencias. Referencias también ya más actualizadas. Antes era una cosa, ahora ya le meten otras. Ahí. Y las que se vienen. Pero Anuel siempre me lo meten. Esta o sea camas rotita me gusta también. Sí, es como que distinto a como empezó. Y falta Pailita. No, no, no. No, no, no. Ay, ay, yo pensé que iba a entrar y ya. Todavía no. Es que entonces me van a hacer como que parte a parte B. O sea, uno la primera parte y el otro la segunda. Ya está en la mitad. Está demasiado pegajoso. Es que está demasiado pegajoso esa parte. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Es que el no se sin justa con nosotros me encanta. Eh. Me encanta. Es que es eso. Es el sentimiento ahí que le mete. No se sin justa con nosotros. No se sin justa con nosotros. No se sin justa con nosotros. Más de veces no te veo. Hace meses mi corazón todavía te pertenece. Todo sería distinto si tan solo te estuviese y de que no. Mesías que con su voz le da todo otro vibe. Acá el Pailita también tiene ese estilo de voz para hacer este tipo de canciones. Así como que te rompen el cora. Sentadito él en su silla Un poco más en el exterior El pablito era como más Adentro Y el pablito es diferente ¿Qué está pasando ahí? Ah, pero es como que otra persona Que estuviera atrás, ¿no? Porque es otra chamarra La que se ve así como atrás Que se deshizo por decir así Qué bueno está el video también, ¿eh? Es que tiene muchas cositas Muchos elementitos ahí Sí, tiene muchos detalles Está bueno Algunos como que raros Pero que quedan Gran coro Insisto que gran coro Lo vamos a tener en las dos versículos Exacto Ahora con Pailita Para que lo disfrutemos La primera dos líneas fueron iguales Y las otras dos para cerrarla Fueron diferentes Muy bien Me sirve, me sirve Para que no sea exactamente igual Pero es el mismo mensaje Uy, ahí hasta le cambió Las últimas dos también El Pailita Agarró el coro Las dos primeras líneas iguales Las respetó Y las otras dos líneas En las dos veces las cambió Aunque no pases por el mío Dímelo, Pablito Junto con el castillo Pailita Salió el sol El sol Yo la verdad dije Ahorita van a voltear la carta Y va a salir el nombre de algo De un tema Pailita Las tres versiones O sea, está la del Pablito Que seguro es como que la original Porque es canción del Pablito Pero la del Pailita Que se hizo dos versiones Por así decirlo Sirve Sirve un montón O sea Los dos como que se lucieron Tuvieron su mitad y su mitad El video Es que esa escena donde se cruzan Se fue Se fue Gran coro, me insisto Muy buena Pues nada Eso fue todo por la reacción de hoy Recuerden suscribirse al canal Dejen sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y le dieron nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos